Bueno, aquí tenemos a mi vieja Drenkars. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Vegetta7777, por el club de la METE, y hoy vamos a probar juegos de Drenkars. Pero estos son de Drenkars, ¿eh? Estos son los juegos que nos salieron a la venta. Bueno, vamos a empezar. Apagamos la Drenkars. Este es el Krishitashi, un clásico de dos, que ya no existe. Vamos a empezar con el Dragon Ball. A ver, de PS3, ¿eh? Pero Drenkars. Es un título de Drenkars que salió para Drenkars, pero no salió de Japón. A ver, encendemos. ¡Hostia, que lo dé! ¡Hostia, que lo ha leído! ¡Hostia, Dragon Ball! ¡Uuuh, que conexión! ¡Eh! ¡Lol! ¡Lol! ¿No juego? Oye, oye, oye. He metido un juego. Pero si ya lo ha introducido. ¡Joder! Nada, que la Drenkars es muy celosa. Bueno, pues nada, vamos a probar, yo qué sé. Apagamos con el Call of Duty, va. Vamos a poner un Call of Duty en la Drenkars. Esto es la leche. Vamos a aprovechar el modo online de Drenkars. Los seis millones de personas que jugaban online. ¡Ay! ¡No sale! ¡No sale! ¡Sal! ¡Coño! Vale, Call of Duty y Black Ops en Drenkars, chaval. El título que nunca salió. Pero yo lo tengo. La luz. ¡Lol! ¡Oh! ¡Venga va! Un Call of Duty con este mando. ¿Cómo puede ser, tío? ¿Y cómo me agacha? Drenkars. ¡Joder! ¡No me lo lees! ¡Pero se ha vuelto loca! ¡Se ha vuelto loca! ¡Venga! ¡Que tienes un Windows! ¡Que tienes un Windows! ¡No, tío! Hay que joderse nada, pues chicos. No hay ni Call of Duty ni Dragon Ball. Así que... ¡A chuparla! La na. La Hak. La. La. Gracias.